¡Suscríbete al canal! 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 mañana vamos a la portada de periódico Zócalo que en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila lo que se lee es el Zócalo y esta es la portada del día de hoy portada que leemos juntos, distingue Piedras Negras a siete ciudadanos distinguidos y ahí están la fotografía con los siete personajes distinguidos de los que pues yo conozco la verdad Pedro Vargas Ríos el licenciado Chimario Flores Benito Martínez, el doctor Lotipa el profesor Carlos Goné Pasi, así que felicidades a ellos, Warriors se preparan para el juego número 6 van a 75 años o dan 75 años de prisión a estos dos sujetos que mataron a su bebé de tan solo dos meses de edad esto sucedió en los montes, capturan a 241 migrantes que cruzaron por Piedras Negras, pudieron haber entrado a Estados Unidos por elegido el Moral así lo dice Eleazar Ibarra, el Moral el Sentinela, elegido Piedras Negras por ahí se metieron los migrantes y cruzaron a Estados Unidos 241 de ellos detenidos en Bracketville así que felicidades a las autoridades que están haciendo la chamba así que ahí está el tema Biden envía artillería a Ucrania y deportan a Tabasco 160 indocumentados arrancan caravanas de salud en Coahuila y admite Amber el tema admite Amber que todavía ama a Johnny pues no que no no que no quien les entiende hombre primero que duro y contra el todo el peso de la ley el veredicto le fue no le fue este de beneficio y ahora lo amo y ahora lo amo no llega la quincena y que guapo se va la quincena y que feo no que bárbaros hombre ah y el tema de los el premio los cumplidos a los contribuyentes cumplidos ayer tres premios un carro una moto y un televisor ya tienen dueño ya le tendré las imágenes de ese tema 20 mil 521 ejemplares impresos de nuestro periódico Zócalo como ve a a Amber que ahora si quiere a a Johnny al buen Johnny vamos a las efemérides en un día como hoy el profesor Tocheber Gutiérrez adelante maestro buenos días que tal mis amigos un gusto saludarles hoy 16 de junio en la historia de Piedras Negras lista las fechas para usted a partir de 1934 que pasó en ese año toma posesión como comandante de la guarnición militar de Piedras Negras el general brigadier Porfirio Cadena Riojas fue su segundo periodo en este puesto en el año 2000 la décima tercera etapa de 43 kilómetros de longitud se cumple por la cabalgata denominada Ruta de los Exploradores La Grande desde la ciudad de Nava a la Villa de Guerrero en 2005 el presidente de la república Vicente Fox Quesada develó la placa conmemorativa del monumento encueste a Penustiano Carranza y junto con el gobernador del estado licenciado Enrique Martínez y Martínez montaron una guardia de honor en el ámbito nacional en 1537 el papa Pablo III declara por bula papal que los indígenas del nuevo mundo son libres y capaces de recibir fe y sacramentos apostólicos romanos En 1785 la audiencia gobernadora de la nueva España acuerda la construcción del castillo de Chapultepec y de las dos torres de la catedral de la ciudad de México En 1863 nace en la ciudad de Querétaro Francisco León de la Barra quien fue jurisconsulto diplomático y político fue diputado al congreso de la unión diplomático en Sudamérica en Bélgica Países Bajos Japón y Estados Unidos fue secretario de Relaciones Exteriores y a la renuncia del general Porfiro Díaz fue nombrado presidente interino de México En 1866 las fuerzas republicanas al mando del general Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña derrotan a las fuerzas francesas e imperialistas en Santa Getrudis Tamaulipas En 1867 en su calidad de general en jefe del ejército republicano triunfador en la guerra contra el imperio general Mariano Escobedo confirma la sentencia de muerte en contra de Maximiliano Miramón y de Mejía En 1962 el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy acompañado de su esposa realizan una visita oficial a México para entrevistarse con el presidente Adolfo López Mateos Para Red 12 Otto Ochoa Siete de la mañana ya con 12 minutos y la temperatura en Fiebras Negras se encuentra en los 26 grados centígrados ahí las efemérides en un día como hoy dice buenos días disculpa quiero boletos para el Chavo Rucos back como consigo ándale híjole y luego que más decía te acuerdas ándale híjole mira así no decía Ramírez aquí tengo boletos para el Chavo Rucos que ayer no me los dieron no me los dieron ay bien ay bien ya ves ya llegó Ramírez esa mano fea te acuerdas te acuerdas de la mano pachona te acuerdas de la mano pachona ahí está míralo vete para allá Ramírez hombre aquí hay boletos pero me dijeron que hasta mañana viernes los puedo regalar así que muy pendiente no no puedo no puedo no puedo no puedo porque luego me regañan a la 10 pero ahí están aquí tengo boletos tengo varios estos me los no tengo más tengo más 7.3 en la mañana ¿cómo le puedo hacer? muy fácil escuche Back FM 100.9 ahí están con las promociones los chicos de Back FM 100.9 este si Ramírez le ofrece boletos no le haga caso porque este los vende no este es un malvado este es un malvado 7.3 en la mañana vamos precisamente con la sección deportiva y Ernesto el bombo Ramírez pero pues todavía no estoy chaburruco todavía no entro ¿verdad? todavía no me dejan entrar amigos ¿cómo están? muy buenos días 7.14 de la mañana gracias por estar con nosotros gracias por su preferencia para dar dos de los hechos a detalle le hago la cordial invitación para que usted adquiere la decisión que presenta el día de hoy periódico Zócalo en donde bueno en la sección deportiva hoy todo Boston está con los Celtics hasta las Medias Rojas de Boston equipo profesional de béisbol de la Grandes Ligas hoy el estadio de las Medias Rojas se va a pintar todo de verde porque están apoyando al equipo porque hoy juegan a las 8 de la noche y si gana el equipo de Boston estaría mandando a un séptimo a un séptimo definitivo partido la verdad va a estar interesante así es que no se lo puede perder hoy si gana Boston se van a un séptimo si gana Golden State prácticamente estarían levantando el trofeo de campeones rompe récord también en contra de multimillonario obviamente pues ahí está el fútbol americano ya empiezan a ofrecer contratos multimillonarios y bueno pues quiere saber a quien le están ofreciendo este usted debe leer y debe comprar Perico Zócalo además Armando Archundia nuevo titular de la comisión del arbitraje vaya responsabilidad que le dejan a Armando Archundia porque bueno a Arturo Bricio prácticamente le dijeron adiós desde mucho más de enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo cuando son exactamente las 7 con 15 pausa comercial y regresamos no me le cambien muy buenos días Hace unos días el presidente puso al mismo nivel a delincuentes y ciudadanos en su declaración más reciente aseguró que así como su gobierno protege a los elementos de las fuerzas armadas también lo hace con los miembros de las bandas porque son seres humanos señaló que en México se vive una política distinta donde a la delincuencia se le cuida escuche usted también cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos Morena es lo peor que le ha pasado a México PRI Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos come balanceado y toma agua con fruta natural haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come con nosotros y ponte saludable para que seas feliz toda la vida únete al equipo de la alimentación saludable ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales posee ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales una adición al artículo primero de la carta magna aprobada por el senado dispone que el estado garantice ese principio senado de la república sexagésima quinta legislatura el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas porque el día es largo te invito a terminarlo juntos lo que le das el día de mañana te lo platico aquí antes de que termine la jornada porque mi deber es informarte te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno Super Channel 12 el canal de las noticias mañana con 18 minutos y la temperatura 27 grados centígrados más adelante le voy a presentar la semblanza de los homenajeados el día de ayer por el municipio de Piedras Negras ciudadanos que han aportado al crecimiento de nuestra ciudad en distintos ámbitos en el tema deportivo en el tema de la salud en el tema laboral ¿verdad? en fin hay muchos temas que destacar y en esos temas se destaca a quienes han colaborado para el crecimiento de esta frontera para que seamos la frontera número uno de todo el país pesele a quien le pese ¿no? y ya le tendré la semblanza de algunos de ellos así que más adelante le tengo y también le tengo la premiación o el sorteo que hubo ayer en presidencia buenos días me pueden mandar ecología en la casa se quemó estaba sola pero ya arrecholé ¿qué es eso? arrecholar ¿no sabes? ya arrecholé toda la basura de la casa arrecholé toda la basura juntó toda la basura de la casa quiero pensar ¿qué es eso? juntó toda la basura de la casa ¿sí verdad? ah poner en un rincón bien ok juntar toda la basura bueno pues arrecholé toda la basura juntó toda la basura y tengo pendiente de que le prendan fuego de nuevo y piden el apoyo de ecología aquí voy a tener a Juan Olvera en breve y le pasamos tu mensaje ¿sale? Lick en ninguna administración le ponen mano a la placita Juárez de la colonia Buenavista y eso que viven cerca con todo respeto dice la persona que nos escribe este mensaje ayer yo fui antier yo fui a Telmex y me percaté que yo no sabía que en la plaza Juárez hay una cancha de básquet ¿verdad? pero acá por los taquitos por la escuela hay una cancha para el boli no hombre que bárbaro ahí se deben de poner las retas brutales para el boli ojalá le den una buena este rehabilitada a la plaza Juárez haya una cafetería ahí está toda quebrada lamentablemente pero sí o sea tiene espacios deportivos la plaza Juárez no hombre es de es de de muchos años que tienes de tradición la raza de la Juárez así que ojalá y hago segunda a la persona que nos mandó el mensaje le echen una mano a la colonia de Buenavista ahí en la en la plaza Juárez que se pone muy padre ¿verdad? muy bien 7 con 21 minutos bueno fíjese lo que pasó ayer una nota que recorrió los titulares a nivel nacional esto sucedió en Monterrey allá en Nuevo León en donde al menos 15 migrantes venezolanos y cuidado que las imágenes son duras esto ocurrió en Monterrey donde 15 migrantes venezolanos se cosieron la boca miren nomás se cosieron la boca así como lo ve por protesta ante el trato que les ay que bárbaro sin anestesia así como va porque dicen que les están robando todo les hacen de todo esta gente nos tiene la plata acaparada dijo uno de los migrantes que se cosió la boca ¿sabe quién fue la primera que se cosió una mujer? la primera en coserse la boca con ese no con C no se vaya a confundir así es bien escrito ahí muy bien la primera en coserse la boca fue Georgely Díaz una venezolana que viajó junto a su hija en busca del mal llamado sueño norteamericano y dijo ella fue la que dijo nos roban todo nos hacen de todo nos tienen la plata acaparada por eso nos cosemos para protestar mira nomás y se ay que bárbaro imagínate el dolor por el que atraviesan el coserte la boca no así cuando te astillas andas haciendo un circo bruto mira ahí está se cosieron la boca se cosieron la boca bueno cientos de migrantes vienen a piedras cientos de migrantes vienen a piedras ya han circulado varios videos cientos de migrantes sudamericanos centroamericanos y cubanos vienen a esta frontera ya vienen caminando de distintos puntos del país así es conductores que circulaban a bordo de norte a sur pudieron percatarse de todos estos migrantes que vienen caminando por las carreteras de Nueva Rositas y Allende migrantes de 20 30 y extranjeros acompañados de niños y mujeres que caminan a la orilla de la carretera para pernoctar en donde se pueda abajo de un árbol en un paraje en donde sea para poder llegar a esta frontera hay quienes llegan y quienes logran cruzar el caso de 241 migrantes que cruzaron a Bracketville y fueron detenidos si oficiales de la estación de Bracketville una comunidad cercana de Gold Pass detuvieron a dos grandes grupos de migrantes 241 en total fueron detenidos por la patrulla fronteriza en del río ¿sabe usted por donde cruzó esta gente? todos ellos ahí va cruzaron por Jiménez el Moral San Isidro el Sentinela para llegar a los Estados Unidos y se detectaron en Bracketville la mayoría lograron cruzar pero para la mala fortuna de ellos fueron detenidos el día de ayer en el aeropuerto internacional de Piedras Negras se repatriaron a los migrantes amotinados aquí en Piedras Negras que hicieron algunos desmanes ¿se acuerda usted? bueno ayer en el en el aeropuerto internacional de Piedras Negras llegó este autobús con 160 migrantes el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño señaló que se disponen de dos vuelos por semana fíjate bien dos vuelos por semana y cinco autobuses diarios para repatriar todos estos migrantes cinco autobuses diarios y dos aviones por semana para repatriar a tanto migrante que ha llegado a Piedras Negras en este avión a las cinco de la tarde fueron repatriados 160 migrantes de varias nacionalidades Venezuela Cuba Honduras y también ¿sabes qué? también mexicanos también fueron repatriados mexicanos acá la saturación de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el Puente 2 ha provocado obviamente desmanes destrozos acciones que no benefician a nadie y bueno estos fueron algunos de los que provocaron esa situación esos disturbios pues ya van de regreso a casa a pesar de todo lo que caminaron ya van de regreso a casa ayer el padre Pepe es la nota 8 Pedro ayer el padre Pepe le respondió a la Secretaría de Educación Pública ayer el padre Pepe con todo ese protocolo y la experiencia que le caracteriza al padre Pepe a Monseñor José Valdés le respondió a la Secretaría de Educación a los padres de familia de los niños del Severino Calderón y a quienes están pugnando que se quite la casa del migrante que está enseguida del Severino Calderón ¿verdad? como padre de familia tienes miedo de que ocurra un disturbio y tu hijo esté en la escuela hasta ahí estamos bien ¿verdad? y el padre Pepe con ese colmillo retorcido que tiene en el tema político público en el tema de los migrantes le contestó a la CEP y esto fue lo que les dijo aunque reconoce la molestia de los padres de familia y directivos del Kinder Severino Calderón por la presencia masiva de migrantes el reubicar el albergue es un tema que tiene que ser analizado por el consejo de la casa así lo reconoció el padre José Guadalupe Valdez asesor de la casa del migrante frontera digna quien señaló que estas personas no necesariamente tienen que estar en un lugar en el centro de la ciudad por lo que podrían ir a donde esté ubicado el albergue comentó que aunque se mencionó que se tiene como opción las instalaciones de la escuela primaria José María Morelos ubicada en la colonia Croc se necesita revisar en qué condiciones se encuentra el inmueble recalcó el hecho de que aunque él pudiera considerar buena la idea de llevarse a los migrantes a otro lado al final no decide solo y tendrían que ser los integrantes del consejo quienes den su última palabra pues mira la situación no está solamente en reubicar porque reubicar pues es decir sino que también se se dé en dónde y con y con las y con todo lo porque simplemente decir váyanse de aquí pues para dónde nos vamos aquí lo importante es los migrantes pueden estar en cualquier parte no es necesario que estén en el centro lo que lo importante es el lugar con las condiciones que se requieren para poderlos atender conforme a 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 eso 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 es lo importante porque si es decir pues vamos a que se reubiquen ok bueno no no hay ningún problema de reubicar porque esa instalación se puede utilizar para otras cosas verdad pero lo importante es en dónde con las condiciones que se necesitan para poderlos atender es decir padre si hubiera la disponibilidad de un inmueble porque se ha manejado incluso de que la escuela primaria morelos allá en la colonia la concha la ramón bravo pudiera estar disponible están en la disponibilidad de hacerlo es decir de reubicarse trasladarse hacia allá pues si si queríamos ver el inmueble como en qué condiciones está y todo eso lo que sí es de que ya ahorita sí se necesitaría pues tomar en cuenta el consejo de la casa del migrante verdad porque pues yo no soy el que decido solo verdad sin tener en cuenta el consejo con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada bien por el padre no yo no decido solo y no hay problema que se reubique estoy consciente pero que a donde se vaya a reubicar pues obviamente cuente con las medidas necesarias porque a esta casa migrante se la ha invertido y bastante no crea que de un día para otro mucho tiempo mucha inversión para atender a tanta gente como nunca en la historia de Piedras Negras 7.30 en la mañana buenos días Héctor Sergio deberían de tomar medidas porque está empeorando ya tenemos el problema del agua y ahora esto buenos días bendecido día qué tristeza lo que están pasando los migrantes las estaciones de camiones saben que no deben subir a los migrantes porque se aprovechan vendiéndole los boletos que no son tan baratos ya no les van a vender boletos a los migrantes eso fue uno de los acuerdos entre autoridades ningún boleto se le va a vender a los migrantes buenos días para ver si puedes decirle a los decimas que se está tirando el agua por un bache que está a espaldas de Soriana en frente de los carpinteros Garza pausa regreso para platicar con mi buen amigo Juan Olvera el tema de ecología de imagen urbana en la ciudad regresamos Encimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde o puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas las 24 horas Encimas estamos para servirte ¡CIMAS! Somos el intermediario entre usted y la autoridad nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada porque su voz es lo más importante para nosotros gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares soy Salvador González el reportero urbano y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12 el canal de las noticias por Coahuila de pie y a la orden somos una de las entidades más seguras del país la policía estatal con sus diferentes agrupaciones opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios con disciplina valor y vocación de servicio nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos por el bienestar de las familias coahuilenses de pie y a la orden en seguridad fuerte Coahuila es confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más litros completos el mejor precio de la ciudad y gasolina con 7 agentes aditivos solo en Pemex confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza el municipio de piedras negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAR califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la policía municipal de piedras negras república restaurante bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 colonia Zutern en piedras negras coahuila reservaciones 878-115-29-14 ven y vive una experiencia república 7.34 en la mañana ya se levantó ya se despertó con la fresca de la mañana que bueno usted dice que no hay chamba ¿verdad? no hombre mi amor no hay trabajo órale vete a trabajar no como no si hay trabajo Electrocontact está ofreciendo una oportunidad de empleo fíjese bien las prestaciones sueldo base más bono de producción bono de despensa fondo de ahorro que muchas empresas no lo tienen transporte gratuito que muchas empresas no lo tienen área climatizada o sea vas a trabajar en el clima papá ¿qué más quieres? reconocimiento por antigüedad de un excelente ambiente laboral cuando hablan del tema es que pues tratan de darte todas las facilidades para que te sientas a gusto ahí está ¿qué tienes que llevar? la papelería que llevas a todos lados ¿a dónde? avenida de las industrias 605 colonia rancho josefina en el sector aeropuerto somos tu mejor opción de trabajo ¿puedes poner los requisitos Pedro? por fa gracias Pedro yo sé que puedes ahí está acta de nacimiento comprobante de estudios NSS que es el número de seguridad social el INE el comprobante de domicilio la CURP no es el CURP es la clave única la CURP es el registro federal de contribuyentes RFC y el correo electrónico ¿a dónde? rancho josefina sector aeropuerto avenida de las industrias 603 si hay trabajo aquí en Piedras no trabaja el que no quiere así de plano Electrocontact te invita a buscar trabajo y aquí lo tenemos hablando de trabajo quienes se levantan muy muy temprano y me consta son los chicos de dirección de imagen urbana y ecología que bárbaros bien tempranito para aprovechar el día y ahí los ves cortando en las plazas en los parques en las calles y hoy cuento con la grata presencia del titular de imagen urbana y ecología Juan Olvera amigo ¿cómo estás? buenos días muy bien Héctor Sergio muy buenos días a ti y a todo tu auditorio con el saludo cordial de la licenciada Norma Treviño gracias igualmente y felicidades por el 172 aniversario de la fundación de Piraneras que ahora les tocó a ustedes ser parte de la historia claro orgullosos como nigropetenses poder estar dentro de la administración y estar celebrando el 172 aniversario de nuestra ciudad de la ciudad exactamente Juan siguen trabajando y lo decía porque me tocó verlo el sábado en un parquecito de la Real del Norte muy temprano ¿a qué hora se entran los chicos de ecología? sí mira tenemos un muy buen equipo la ciudad tiene un gran equipo de trabajadores de ecología e imagen urbana a las 6 de la mañana están saliendo de la concha acústica en frente de la presidencia municipal a los diferentes puntos para atender a nuestra a nuestra frontera o sea se levantan a las 4 y media 5 para entrar a las 6 de la mañana a las 6 6, 6, 15 están saliendo ya las camionetas a los puntos que se les designó para hacer el trabajo del día aquí en nuestra ciudad ustedes ya cuentan con una calendarización de los parques y de las plazas sí así es tratamos de llevar un orden y un calendario de las actividades dentro de la dentro de la dirección así nos lo ha instruido la licenciada Norma Treviño en el cual bueno vamos en proceso con las plazas hay muchas plazas hay muchos espacios públicos que hay que atender más aparte las vialidades principales y peticiones que hace la ciudadanía a la administración en el cual bueno se le da atención puntual y llevamos una calendarización para estos trabajos hace unos minutos Juan te comparto unos mensajes que llegaban en donde nos pedían apoyo para la plaza Juárez ¿ahí tienes programado hacer algo en la placita Juárez? sí mira acabamos de terminar hace unos días una placita esa la tenemos ya en puerta para trabajar inclusive ahí tenemos una persona un adulto mayor el cual le da el cuidado y la atención a esta a esta unidad a esta placita en el cual bueno entraremos con tema de reforestación con tema de pintura de remozamiento en algunas bancas quebradas y demás para que esté una placita hermosa para los vecinos de este sector ayer ustedes acudieron a una petición que se hacía precisamente allá en la Altamira sí este es la colonia es una la privada San Ramón es una placita en esta en esta colonia en la que los vecinos hacían la petición de atención al área de juegos al área de bancas al área de iluminación este en el cual bueno en estos días se ha estado atendiendo en cuanto a la pintura el corte y de la poda y el corte de la hierba que había generado aquí y obras públicas apoyó con el tema del alumbrado alumbrado público en este sector muy bien y ahí entonces ya quedó atendida esa petición para la gente que nos pregunta bueno pues cómo se le está dando cuál es el mantenimiento no solamente es cortar el zacate es de fondo es todo sí sí se busca dar la atención de todo este bueno en esta placita bueno faltaba hay tema de soldadura en las cadenas de columpios y demás se trabaja en equipo con obras públicas para el equipo con el que tienen para poder este rehabilitar los jueguitos y lo que sea necesario y bueno tratar de embellecer estas plazas estos espacios públicos para las niñas y niños de estos sectores excelente que se cuente con una infraestructura segura para nuestros hijos porque luego quieren jugar y el columpio no funciona o la hierba está muy crecida hay riesgo acá no esto fue exactamente en la San Ramón ¿verdad? sí en la plaza San Ramón en la plaza de la colonia San Ramón San Ramón que es básicamente lo propio que harán en este acá en la en el Parque Juárez sí en el Parque Juárez se estarán haciendo estos trabajos también bueno está calendarizado en estos días dentro de esa plaza la plaza de la 28 de junio sí en la cual bueno ya se estará ya se está trabajando ahí en esta placita y bueno vamos a la par en la limpieza de otras plazas muy bien fíjate buenos días Héctor Sergio y te lo muestro dice por favor apoyo para la rehabilitación del Parque Juárez no nos olviden gracias no ya estamos aterrizando el tema con con Juan para que les echen la mano allá los del Parque Juárez este que es un parque de muchos años Juan sí cómo no de muchos años este ha sido una demanda ahí de parte de los de la gente que va y camina de los mismos vecinos que va y camina que camina ahí que lleva a sus nietos para que se diviertan un rato en este lugar y bueno sí lo traemos en el calendario para rehabilitar perfecto oye Juan el fin de semana tienen ustedes ya desde el inicio de la administración el tema del de el programa de descacharización ¿no? ¿dónde va a ser esta denisión? sí, este sábado en punto de las 8 de la mañana estarán las tolvas instalándose en la colonia San Joaquín ok este había hubo mucha demanda de los vecinos de poner las tolvas en este sector hemos estado en los alrededores pero nos pidieron en específico ahí en la San Joaquín va a ser en el terreno ubicado en la esquina de la calle Zacatecas y la calle Emilio Emilio Sandoval ahí se estarán instalando a partir de las 8 de la mañana las tolvas de de la recolección de basura para llevarnos y que lleven ahí los cacharros utensilios muebles en desuso llantas todo aquello que tengan en su patio y que pueda generar un foco de infección pueden depositarlo el objetivo principal de este programa de patio limpio es que todo esto no nos termine en terrenos en terrenos baldíos y que nos generen un foco un foco de infección y que estén sus casas y sus áreas y los espacios abiertos públicos libres de todo de todos estos utensilios que ya no tienen vida ¿hasta qué horas están el sábado? hasta las 6 de la tarde están las las tolvas este trabajamos de la mano con el grupo ecológico Green Tech Osos en el cual bueno desde las 8 de la mañana ellos se presentan coordinados por el ingeniero Víctor Ibarra que es el coordinador de programas y y cultura ambiental educación ambiental en el cual junto con los muchachos van a los domicilios donde los solicitan que se les imposibilita llevar esos artículos a estas tolvas se les apoya a la par bueno por donde se pasa y se ven en terrenos baldíos llantas o artículos antes mencionados los cargamos a la trailer con la que se cuenta y van y se depositan a la tolva perfecto entonces hasta las 6 de la tarde tienen ustedes desde las 8 hasta las 6 es mucho tiempo hombre en sábado pues hay probabilidad todavía el que limpies el patio el sábado y le digas a los chicos sabes que tengo este mueble que no puedo llevar me echas la mano y con todo gusto no se pasa correcto o las llantas seguramente será muy gratificante ver llegar a los chavitos con material que ya no sirve si vemos las veces que hemos estado ahí acompañando vemos a los niños a los jóvenes que ayudan a la mamá al papá a cargar una cubeta con material que tenían acumulado y bueno es un trabajo que damos un buen ejemplo a nuestros hijos a los niños niñas de nuestra ciudad en el sentido de dejar la basura en donde debe de ser y no ensuciando nuestra colonia exacto la basura a la basura y tantan como andamos en el revisado porque a mi si me preocupa con este tema del agua que ya está escaseando que un río bravo que se está secando lamentablemente una presa de la amistad que está al menos del 10% como andamos en el revisado ecológico va bien más adelante estaré avisando te estaré notificando del otro punto en donde estaremos instalando otro módulo va bien va poco a poco avanzando esperemos y con la ayuda de tu medio y de la ciudadanía nos pueda apoyar a cumplir este objetivo que es cuidar nuestro aire el aire que respiramos todos los días como sabemos los vehículos automotores son los principales contaminantes entonces la idea de este programa el único fin es que su vehículo en el que circula todos los días a su trabajo o llevar a los niños a la escuela no esté emitiendo arriba de los contaminantes de acuerdo a la norma oficial mexicana la cual regula el aparato que tenemos y ese es el fin no contaminar y son temas a favor del medio ambiente exactamente temas a favor del medio ambiente que son distintas trincheras está el tema del agua está el tema de la limpieza de predios y el tema del vehículo es correcto así que hay que hacerlo ¿cuál es la inversión acá? son 69 pesos con 50 centavos no es nada no es nada para lo que vas a aportar al municipio al final es uno de los objetivos acabas de comentar algo muy importante tenemos que voltear a ver ya el cuidado a nuestro medio ambiente el tema del agua es un golpe muy fuerte lo vemos y lo vivimos cerca de la ciudad en el Calhuano se le está dando atención a través de la presidencia para solventar el tema del agua y hay que cuidar hay que racionar hay que hacer conciencia en el cuidado de todos estos aspectos es que a veces pensamos no pues si tenemos agua y no pues si nos queda agua todavía para 8 años 10 años si y luego que va a pasar después de estos 8 años o sea que le vamos a dejar a las nuevas generaciones incluso ya lo comentaba con algunos compañeros nos va a tocar vivir el tema de la de racionar si no prevenimos esta situación es correcto ¿verdad? hay que cuidarnos querido amigo te agradezco mucho tu visita no siempre agradecer doctor Sergio y un saludo y excelente jueves gracias igualmente ya lo saben el sábado nos vamos a la San Joaquín llevamos los cacharros y luego nos pasamos a la pulguita ¿por qué no? y luego en la tarde nos vamos a las carnitas de puerco que están ahí en la esquina ¿por qué no? están brutales 7.46 regresamos con los deportes para estar siempre bien informado de todo el acontecer local nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en Piedras Negras 5 Manantiales Región Carbonífera y el Sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo en Nissan del Bravo compramos tu auto te ofrecemos la mejor oferta de la región realizamos el avalúo en minutos y sin costo aceptamos autos 2014 en adelante 100% mexicanos y en buenas condiciones además compramos autos de diferentes marcas envíanos un WhatsApp para mayor información y agendamos tu cita la mejor opción para vender tu auto es aquí en Nissan del Bravo en Coahuila seguimos cuidándonos del COVID-19 hazlo por ti y hazlo por todos el uso de cubrebocas al aire libre es opcional pero sigue siendo obligatorio usarlo en lugares como escuelas y centros de trabajo o en sitios de afluencia masiva como estadios conciertos o gimnasios continuemos ayudando a que bajen los contagios hazlo por ti y hazlo por todos fuerte Coahuila es Back FM 100.9 presenta Chavos Rucos Back Neon Party Este viernes 17 de junio 2022 vive y revive lo mejor de la música de los 80 y los 90 lo más sonado de dos décadas ahora la fiesta retro se pinta de color y brilla más Chavos Rucos Back Neon Party Bajo un mar de luces y un potente audio de únete con tus amigos canta, baila y diviértete gana accesos escuchando los programas en vivo de Back FM 100.9 mezclando en vivo DJ Rowdy D Chavos Rucos Back Neon Party llega temprano y diviértete más La original fiesta retro de Piedras Negras Coahuila No te la puedes perder Chavos Rucos Back Neon Party Un concepto de Back FM 100.9 Activa tu mente La cita es en Blue Urban Club Hubo café Zapatos o tenis Misa o SAC Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González Asociados ¡Suscríbete al canal! Jueves por supuesto ¿Jueves de qué dijimos? Es de Tripoli Es de Tripoli por supuesto ¿Cómo están? Muy buenos días Estamos más que listos para brindarle la información deportiva El día de hoy a partir de las 8 de la noche se juega el sexto partido de la serie final dentro de la NBA en donde los Celtics de Boston no tienen mañana tienen la obligación de ganar el día de hoy si desean seguir con vida dentro de esta final Así es que bueno vámonos con las imágenes porque déjame comentarte que todo Boston está metido en esta gran serie final por el campeonato de la NBA en donde hasta el momento bueno pues la ventaja la tiene el equipo de los guerreros de Golden State con la serie a su favor de 3 ganados y 2 perdidos Fíjate nomás la alcaldesa de Boston dio a conocer que organizarán una fiesta gratuita en el Fenway Park si la casa de los Mediarrojas de Boston del Béisbol de Grandes Ligas para animar a los Celtics mientras se enfrentan a los guerreros de Golden State en el sexto juego de las finales de la NBA toda la ciudad está volcada van a recibir este partido este sexto partido en donde bueno de ganar el equipo de Boston estaría mandando un séptimo y definitivo encuentro que sería la locura claro que sí y bueno pues los Celtics quieren ganar este sexto partido el inicio del mismo está programado a partir de las 8 de la noche ya lo sabe usted en lo que corresponde a la transmisión de ESPN es el que lleva los derechos de la transmisión de esta gran final así es que bueno pues frente a ellos tendrán a Stephen Curry a Juan Toscano mexicano de los guerreros de Golden State y bueno y compañía en donde Thompson también ha tenido una gran serie de final y bueno pues no la van a tener nada fácil los Celtics de Boston porque pues sabe bien que guerreros de Golden State que tienen que ganar hoy no quieren complicarse la existencia así es que será un partido de vida y muerte para los Celtics de Boston mientras que para los guerreros de Golden State todavía les quedaría un cartucho más por quemar así es que bueno pues el sexto partido es hoy a las 8 de la noche en lo que corresponde a la gran final de la NBA Celtics recibiendo a los guerreros de Golden State vamos con más información mi querido Pedro porque el día de ayer se dio a conocer que Armando Archundia ya tiene ya es el nuevo titular de la comisión de arbitraje que sabía usted este dato importante porque estamos viendo la imagen de Messi Ernesto bueno porque Armando Archundia es el único árbitro mexicano que en su momento si amonestó a Lionel Messi en un mundial de clubes si a los 23 minutos si de haber arrancado el partido bueno Armando Archundia tiene dentro de su largo palmarés y largo currículum bueno pues haber amonestado nada más y nada menos que al astro del fútbol mundial argentino Leo Messi ahora Armando Archundia es el nuevo titular de la comisión del arbitraje me siento muy agradecido hoy se cumple una de las grandes ilusiones que tenía y bueno de los sueños que también estaba por realizar y ahora devolveré mucho de lo que me dio la federación mexicana de fútbol Armando Archundia fue presentado como nuevo presidente de la comisión de arbitraje y a partir de este momento comenzará a trabajar para definir un nuevo proyecto estratégico vaya que si tiene mucho trabajo por hacer lamentablemente el arbitraje mexicano está por los suelos y bueno hay que decirlo John De Luisa presidente de la federación mexicana de fútbol fue quien realizó la presentación de Archundia haciendo un recuento de sus logros como árbitro así como de su preparación académica de las cosas que definieron a la presidencia para tomar esta decisión fue su trayectoria después su preparación y su honorabilidad demostrada fueron las declaraciones que dio el titular de la federación mexicana de fútbol así es que Armando Archundia si todavía lo recordamos como un buen árbitro en nuestro balompié a nivel también internacional y mundial obviamente pero bueno pues tendrá que echarle ganas porque si no híjole le van a cantar las golondrinas de manera anticipada vámonos con más información mi querido Pedrito porque también es importante hubo actividad el día de ayer en lo que corresponde al béisbol de los más pequeñitos miren a más no pero qué chulada la categoría de 5 y 6 años categoría preiniciación la actividad se dio el día de ayer en la macroplaza a partir de las 8 de la noche se cantó el playbol en esta categoría en donde bueno pues uno como manager como entrenador es el que les lanza a los más pequeñitos recordemos que tienen 5 y 6 añitos apenas y bueno pues el equipo de los pincos escarlatas se llevaron el triunfo 28 carreras contra 18 ante los atléticos de aquí de Piedras Negras en un partido que estuvo repleto de grandes emociones no hombre la verdad es un espectáculo ver a estos pequeñitos que apenas inician dentro de la práctica del rey de los deportes el béisbol y bueno pues si usted padre de familia está interesado en que su hijo participe dentro del béisbol infantil aquí en Piedras Negras hay diferentes escuelitas hay diferentes clubes deportivos que le pueden dar la oportunidad a su hijo de activarse físicamente dentro de este circuito de pelota infantil esta categoría es la categoría de 5 y 6 años y miren nomás ya los batazos que están poniendo los pequeñitos y bueno pues el día de ayer los pincos escarlatas se llevan su segundo triunfo en la temporada hasta el momento llevan dos ganados un perdido y bueno pues ahí está caminando por buenas aguas en lo que corresponde a el conjunto escarlata y bueno pues ahí está la actividad de lo que se genera en el béisbol infantil aquí en Piedras Negras esta es la categoría más pequeña la categoría de 5 y 6 años y bueno recordemos que Piedras Negras va a ser sede del campeonato nacional de béisbol infantil así es que de esta liga van a surgir los 12 los 12 pequeñitos que representen a Piedras Negras y a Coahuila obviamente dentro de este campeonato nacional de categoría preiniciación aquí en esta frontera en donde se darán cita a las principales potencias del béisbol a nivel nacional como lo es Nuevo León como lo es Tamaulipas como lo es Baja California como lo es Sonora como lo es Chihuahua Jalisco también Veracruz va a estar interesante la actividad dentro del campeonato nacional y precisamente los seleccionados nigropetenses saldrán de este circuito de pelota la verdad ahí está gran trabajo de los pequeñitos pero también gran trabajo de los padres de familia que son los que al fin y al cabo llevan a sus pequeñitos a los diferentes campos de entrenamiento así es que bueno pues ahí está la actividad les tiran 5 picheos en esta categoría son 5 picheos si al quinto el quinto lanzamiento no le dan bueno se declara el laute pero pues es la categoría preiniciación en donde apenas están iniciando a la práctica de este deporte y bueno ya nomás el zurdito Andrew Morales desde la 2000 Coahuila de hola el primer lanzamiento conectado imparable y bueno pues ahí está la actividad que se generó el día de ayer en la macroplaza número 2 bueno para mí es un gusto y un placer enorme presentar la siguiente información la siguiente semblanza en donde bueno pues Honor honor a quien honor merece 42 años de trayectoria dentro del deporte aquí en Piedras Negras honor a quien honor merece maestro de educación física gran persona gran amigo pero sobre todo un apasionado del deporte nos referimos al profesor Carlos Gonepasi que el día de ayer recibió la presea de la ciudad obviamente por su gran trayectoria este laboral y deportiva pero no le cuento más quiere saber más de la trayectoria de el máster por supuesto Carlos Gonepasi escuchemos y veamos Carlos Gonepasi nació en Pánuco Veracruz el 4 de noviembre de 1948 es egresado de la escuela normal de educación física de la universidad veracruzana en 1968 reside en Piedras Negras desde 1970 casado ha procreado cuatro hijos fue docente desde 1969 prestando sus servicios en Zaragoza Coahuila y a partir de 1973 en Piedras Negras coordinador del programa de educación física en 1981 supervisor de educación física en 1996 y en la actualidad coordinador de supervisores de educación física en la región norte desde el 2001 recibió en la Ciudad de México el distintivo Águila Oro IMSS en 1994 por ser considerado el mejor docente de educación física en Coahuila por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social Creó en Piedras Negras en 1980 la Liga Municipal de Fútbol Soccer Asociación IMSS Liga que se mantiene hasta la fecha La inició con 12 equipos en las categorías Primera A Primera A Especial y Primera B Especial En 2022 participan más de 100 equipos Independientemente de la práctica del fútbol en esa liga imparte una vez por mes durante la duración de la temporada pláticas donde aborda temas como las adicciones enfermedades de transmisión sexual sida y alcoholismo principalmente A partir de 1990 se incluyeron como participantes en la liga dos equipos del Cerezo de Piedras Negras para el deleite de más de 800 reclusos con encuentros deportivos dominicales efectuados dentro de esas instalaciones La liga tiene 42 años de funcionamiento para beneficio de 2.000 jóvenes y adultos por cada temporada De la visión de Carlos Goné Pazzi que con gran satisfacción ha sido testigo del reconocimiento de quienes han sido sus alumnos en una carrera que este 2022 cumplirá 52 años de servicio y sigue activa 172 aniversario de Piedras Negras Historia Somos Todos La verdad mi reconocimiento felicidades profesor Carlos Goné Pazzi máster de educación física por supuesto honor a quien honor merece maestro fuerte abrazo y mi reconocimiento para su gran trayectoria dentro del deporte y de la educación física aquí en nuestra ciudad sin duda alguna bueno pues este reconocimiento más que merecido y bueno toda la comunidad que integramos la educación física y el deporte aquí en esta frontera le brindamos nuestras sinceras felicitaciones felicidades maestro Carlos Goné Pazzi por sus 42 años de trayectoria dentro del deporte en nuestra frontera cuando son exactamente las 8 de la mañana con un minuto yo le agradezco el favor de su atención vámonos rápidamente una pausa comercial pero a regresar más información importante aquí en red 12 si los hechos a detalle y sabe que vámonos muy buenos días confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza el municipio de piedras negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal, requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 7820312 forma parte de la policía municipal de piedras negras BACFM 100.9 presenta chavos rucos back neon party este viernes 17 de junio 2022 vive y revive lo mejor de la música de los 80 y los 90 lo más sonado de dos décadas ahora la fiesta retro se pinta de color y brilla más chavos rucos back neon party chavos rucos back neon party bajo un mar de luces y un potente audio reúnete con tus amigos canta, baila y diviértete gana accesos escuchando los programas en vivo de BACFM 100.9 de BACFM 100.9 mezclando en vivo DJ Rowdy D DJ Rowdy D chavos rucos back neon party llega temprano y diviértete más la original fiesta retro de piedras negras Coahuila no te la puedes perder chavos rucos back neon party un concepto de BACFM 100.9 activa tu mente la cita es en Blue Urban Club armonía valor el milagro de que estás vivo es un milagro estar vivos valoremos este milagro y preguntemos ¿para qué vivimos? uno de los regalos más grandes de nuestra existencia es saber que hemos venido a esta vida para aprender podemos aprender de los aciertos de los errores de las personas de las experiencias etc el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos los más grandes 15 nosotros nos vemos confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la mañana con 5 minutos Gracias por seguir aquí con nosotros en Red 2 Los hechos a detalle Ya estamos en el segundo bloque informativo Pero antes de seguir vayamos a conocer los detalles Del pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de 39 grados Un día completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del sureste Mientras que por la noche se espera una mínima de 23 grados Cielo despejado y ráfagas de viento que aún siguen en los 40 kilómetros por hora Ya en estos momentos nos encontramos a 74% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 16 kilómetros por hora Y la temperatura actual en los 27 grados centígrados Para el día de mañana, viernes, sábado y domingo La máxima se mantiene en los 38 grados Y la mínima va desde los 24 hasta los 25 y continúa completamente soleado Lunes y martes máxima va desde los 38 hasta los 39 Y la mínima se mantiene en los 25 grados centígrados Sin presentar actividad de lluvia Mientras que para Acuña también se presenta completamente soleado Máxima de 39 y la mínima en los 23 Jiménez y cinco manantiales parcialmente soleado La máxima va desde los 39 hasta los 40 y la mínima desde los 22 hasta los 23 grados centígrados Actividad de lluvia Así que ya lo sabe por favor cuídese de las altas temperaturas y de los golpes de calor Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo Muchas gracias de haberme acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu mañana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Ocho de la mañana ya con siete minutos Y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 27 grados centígrados No me acordaba que el día de hoy es jueves de Corpus Christi Hoy es la caravana que parte de Mariápolis a la catedral Lo dijo el padre Antonio aquí el lunes Así que hoy es jueves de Corpus Obliga a misa Hoy obliga a misa, hay que ir a misa Es jueves de Corpus Hay algunos datos importantes que le voy a compartir Ya que me diga nuestro señor productor Daniel López Macías Orgullo de la colonia González Si señor Es el día de Corpus Y hay algunos puntos que a lo mejor usted como yo No sabíamos, desconocíamos o se nos habían olvidado El primero de ellos es que obliga a misa El segundo es que Corpus Christi Es el día de Emanuel Que significa Dios con nosotros Fíjate Para los que se llaman Emanuel Emanuel es Dios con nosotros Felicidades a ellos Hay algunos puntos interesantes que los vamos a compartir en breve Escuchábamos en la sección deportiva con Héctor Ramírez La trayectoria del profesor Carlos Gonepasi Faltó decir que fue árbitro de fútbol por muchos años Un árbitro bien estricto Bien especial Me tocó jugar y que él fuera el árbitro en varias finales de la Liga del IMSS En los tiempos que jugábamos nosotros En la categoría A, en la categoría B, en la primera especial Primera y primera especial Que en todas jugamos en su tiempo Arbitriaba el profe Carlos Gonepasi No, cuidado, cuidado con el tema Felicidades al profe Carlos Y a toda la familia Gonepasi Por este muy merecido reconocimiento a la profesora Ema Y a Carlos y a todos los muchachos Fuerte abrazo para ustedes 8 ya con 9 La solemnidad de Corpus Christi Ahí lo comparto con ustedes Mire Hoy es el día de Corpus Christi Es el día de Emanuel Que significa Dios con nosotros La iglesia proclama este día La presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento En México Vestimos a los niños como indígenas En homenaje a los antiguos fieles Estos se acercaban en mulas a la ciudad Por eso el día de hoy Se le conoce como el día de las mulas No por otra cosa, eh No por otra cosa Porque se acercaban en mulas a las iglesias El día de las mulas Hoy la costumbre mexicana es comprar o regalar mulitas Hechas de barro, palma u otros materiales Eso es al interior del país Pero nosotros lo replicamos Desde la Fe es una página muy bonita Muy interesante Que tiene muchos datos De efemérides de la iglesia Cosas importantes Datos importantes Ahí está Solemnidad de Corpus Christi Cinco cosas que debes de saber Por cierto Aquí en la San Juan El lunes dijeron Que no hay misa hoy De 9 No hay misa de 9 Pero si habrá Habrá misa en la tarde ¿Verdad? Entonces Hoy no hay misa de 9 En la San Juan Buenos días Disculpa Siempre se hicieron la rifa ¿Cómo me dices esto? No puede ser Sí, sí la hicieron Sí la hicieron Tan es así Que es la nota que tengo a continuación El sorteo Que ayer se realizó Para conocer al ganador del automóvil De la moto Y de la tele Vea Tal y como se había anticipado Este miércoles En punto de las 12 del mediodía El municipio llevó a cabo El sorteo Ganas porque pagas Entre los contribuyentes Cumplidos del impuesto predial Donde el primer premio Era un automóvil Versa último modelo El evento Realizado en el marco De la celebración Del 172 aniversario De la fundación De la ciudad Estuvo encabezado Por la alcaldesa Norma Treviño Regidores y funcionarios Pero además Se contó Con la presencia De ciudadanos Que esperaban conocer Si la suerte Les podía sonreír Para obtener al menos Uno de los tres premios Previo al sorteo La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Indicó que este evento Tuvo la finalidad De incentivar Entre la ciudadanía El pago de su predial Por lo que se habilitaron Varios módulos Para ello En este sentido Dijo que gracias Al cumplimiento oportuno De más de 60 mil personas Se pudo captar Una cantidad cercana A los 60 millones de pesos Recursos destinados A la inversión De obra pública Del sorteo predial Ganas porque pagas 2022 Al que convocamos El pasado 2 de enero Con el objetivo De fomentar Y agradecer El pago oportuno Del impuesto predial Además de las cajas De presidencia municipal La tesorería Instaló módulos De cobro En centros comerciales En las brigadas De puertas abiertas En tu colonia Además del pago en línea En el portal oficial De internet Y todo esto Pues para facilitarle A los ciudadanos El pago del predial El día de ayer Ingresaron a la tómbola Más de 17 mil boletos Mismos que hoy Tienen la oportunidad De ganar uno De estos tres Atractivos premios Que es el Auto Nissan Versa Último modelo Que ya parecía aquí Parte de la presidencia Pero bueno Ya se va Ya se va Una motocicleta Y una televisión Y una televisión De plasma Ofrecer estos Incentivos Permitieron a la Tesorería municipal Incrementar la Recaudación En el impuesto Predial De enero a marzo Captado Captando un monto Cercano a los 60 Millones de pesos Y estos ingresos Hacen posible Que el municipio Cumpla con obras Y servicios de calidad Y que lleve a cabo Programos sociales Para nuestras familias Y para que vivan mejor Muchas gracias A todos los Contribuyentes Cumplidos Aquí representados Por nuestra amiga Norangélica López ¿Verdad Nor? Este sorteo Sorteo Lo realizamos En el marco De los festejos Del 172 Aniversario De la fundación De nuestra ciudad Muchas felicidades A Piedras Negras En este momento El interventor Dafe Pública Y llegó el momento Es El dueño De este coche Es Para el boleto Número 015600 Me dijeron Que le llegara El número Y se lo lleva Manuel Ignacio López Villarreal De la colonia Paraderas De Piedras Negras Manuel Ignacio López Villarreal Residente De la colonia Paraderas Con el boleto 15600 Se convirtió En el ganador Del automóvil Nissan Versa Último modelo Último modelo Por lo que Para reclamar Su premio Tendrá que acudir Al área De tesorería Mientras tanto Hilario Gómez Garibay Fue quien se llevó El segundo premio Con el número 8824 Una motocicleta Mientras que La pantalla De 50 pulgadas Fue para Cruz Hernández Manuel Con el número De boleto 13687 Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 con 15 Voy con Salvador González Chava ¿Cómo estás? Buenos días Te escucho Y también te veo Mi estimado Barbosa Te saludo Con mucho gusto En esta mañana Muy conocidos A la audiencia De Red 12 Nos encontramos Sobre la carretera Federal 57 En el tramo Piedras Negras Nava A que la altura De la empresa Cervecera Constellation Band Hasta este lugar De esta parte Del estado De Covila Ya han llegado Un número De migrantes Migrantes Originarios Del país De Venezuela Mi estimado Barbosa A que De 30 A 35 De 30 A 35 Emigrantes De Venezuela Ya llegaron Hasta este punto Del estado De Coahuila Aquí a la altura De la zona De la zona De la zona Otro número Mayor Que el de 30 35 Que vemos aquí Viene a la altura De la central De la central De la zona De la zona Otro número Mayor Pero aquí Se han detenido Un poco A descansar Se han detenido Un poco A estirar A estirarse un poco A tomar un refrigerio A tomar un refrigerio Tomar pastillas 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 para el dolor Pastillas para alguna Eh Pasión de salud Y aquí está Este número Eh De 35 Migrantes Que se encuentran Ubicados En este lugar Muy buenos días Amigo Aquí se está ya Toma no sé una de sus pastillas Buenos días Amigo Buenos días De Venezuela De Venezuela De qué parte amigo De Zulia De Zulia Eh Platícanos Cómo ha sido tu tránsito Por México Y por Coahuila Qué tal estado Donde nos encontramos ahorita Impresionante Porque no nos apoyaron Me echamos a pie De 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 Monterrey Ajá La caravana Que venimos marchando No nos apoyó Se siente No nos apoyó Con buses Ya Eh No Les permitieron abordar Los autobuses Ya no les permitieron Comprar boletos Nada Nada No nos permitieron Comprar boletos O sea Qué tal Lo que nos comparten Los venezolanos En este tránsito En este Que vienen llegando A esta parte De El estado de Coahuila Ya muy muy cerca De la frontera De piedras negras Y bueno Entre todos ellos Mi estimado Borbosa Entre todos estos números De adultos De venezolanos Vienen Dos O tres Menores De edad Un pequeñín Un pequeñín De tan solo Nueve Meses De nacido Que a pesar Que a pesar De su corta edad Ya sabe De un tema De sufrimiento De un tema De salir De su país Acompañado De su mami Aquí lo tenemos Y ya le están Preparando la teca Lo acaban De bañar Ahorita Acaban De bañar A este pequeñín Un poco De refrescarse Y poder llegar A esta frontera Pero aquí está Su mami Dándole teca A este pequeñín De tan solo Nueve meses De edad De Que bárbaro Todo el calvario Por el que atraviesan Los migrantes Desde su país De origen Hasta Obviamente Monterrey Y ahora Buscando llegar A la frontera De piedras negras Para cruzar A los Estados Unidos Ya decías tú Que son dos grupos De contingentes Y aquí vemos A una mamá Con su pequeñito Y a otra vez Que desea la mujer ¿Qué pasó amiga? Platícanos Ya no aguantamos más Que queremos A todos Que sabemos Que tenemos que caminar Pero ya que nos colaboren Que ya más comida Ya no queremos Que no Gracias Nos hemos colaborado Bastante Pero que Ya nos pasamos los pies Que nos colaboren Es lo que nos dice ¿De qué parte De la ciudad amiga? Puerto la Cruz ¿Armán? Puerto la Cruz Puerto la Cruz ¿Qué fue su nombre amiga? Daniela Villa Daniela Villalba De Puerto la Cruz Venezuela Ella es lo que nos dice Quiere que le pongan Algunos camiones Porque ya no aguantan Los pies ya los traen Agrietados Adoloridos Ya no aguantan O que ahí los puedan Poner un camión Pero bueno Ya sabemos Sobre todo El actuar Por parte de la autoridad Y aquí la situación Es que ellos Apenas van llegando Todavía estamos esperando Mis señores Barbosa Otro número Un poco más grande Que este Que vienen ya Muy muy cerca De río Escondido Muy cerca Para llegar a este punto Reunirse todos Y de aquí Y de aquí Después de esta reunión Y de este descanso Agarrar O caminarle Llegó a Piedras Negras Bueno Pues este El calvario La caminata De los De los migrantes Que llegan A Piedras Negras Ayer fueron repatriados En un avión Hay cinco camiones Que también parten Y hoy seguramente La historia será igual Chava Te agradezco mucho Tu reporte Desde allá De la cervecera A donde están llegando Los migrantes Buscando cruzar A los Estados Unidos Gracias Chava Muy buenos días Buenos días Salvador Nueve meses el bebé Y su mamá Dándole ahí De comer Así Afuera Con estas temperaturas De 27 grados En la carretera Imagínate tú Caminar con tu bebé En la carretera A eso y más Se arriesgan los migrantes 821 Hacemos una pausa Nosotros ya regresamos Son mis hijos La familia Mi esposa Que tengan salud El respeto Hacia los demás La justicia La legalidad Soy abogada No hay nada más valioso Para mí que ser libre Libre para elegir El INE es valioso Para México Porque no puede existir La libertad Sin la democracia Para mí Nuestro INE es valioso Porque representa La democracia Y vivir en libertad Pero sobre todo Mi INE es valioso Para México Porque nuestro INE Nos une Es la parte baja De la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope Y el campeonato De la salud Se define en el duelo Entre Mamey Canseco Que va a ser pan molido Para la industria Chatarra Esperen Tremendo encontronazo Abre la oportunidad Centro de Atención Médica Pediátrica Centro de Atención Médica Pediátrica Somos un centro de atención médico Especializado en pediatría Contamos con una variedad De profesionales de la salud El mejor equipo de trabajo capacitado Para brindarle la excelente atención Que usted se merece Nos ubicamos en calle Prolongación Libertad 805 Colonia Ampliación Country House CAMP Centro de Atención Médica Pediátrica Los premios de verano Del Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Vienen caliente Con más de 200 mil dólares En efectivo y premios Visita nuestra página web LuckyEagleTexas.com Para ver nuestras promociones Entretenimiento Y regístrate para la tarjeta Del Players Club Para entrar al concurso Big Rev Dub Con tu oportunidad de ganar 25 mil dólares En efectivo Y sal manejando Una 2022 Dodge Durango Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una experiencia maravillosa En el Lucky Eagle Casino Hotel El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras 8 con 24 en la mañana La temperatura en los 27 grados centígrados Muchas felicidades Al profesor Carlos Goné Me dio clases En la Melchor Ocampo En 1983 Muy merecido reconocimiento Al profe Goné Felicidades y bendiciones Buenos días Una observación De los migrantes Todos traen el celular Más moderno que tienen Me he percatado de eso Dice este mensaje Otra persona dice Este es en la cancha deportiva 2000 Tenemos tres años solicitando Que la pinten Y hasta la fecha Nadie la ha pintado Tenemos todo Todo lo demás menos Todo lo demás menos la cancha No te entiendo con todo lo demás menos la cancha Bueno pues quieren que les pinten la canchita ya En la 2000 Felicidades al profe Goné Hablando de ese tema De los reconocimientos otorgados el día de ayer Se dieron cita a las autoridades Para honrar en vida Como siempre lo hemos dicho En vida Los homenajes tienen que ser en vida Y ayer Siete homenajes A siete distinguidos Nigropetenses El marco del 172 aniversario De la fundación de la ciudad El republicano ayuntamiento Entregó la parecia Piedras Negras 2022 A dos mujeres y cinco hombres Que durante años Han puesto al servicio De la sociedad Su trabajo desinteresado Talento Esfuerzo Y don de gente El reconocimiento Fue entregado por la alcaldesa Norma Treviño A María de Lourdes Valencia Eudelia María Ramírez Castro Loti Pamota Carlos Goné Pasi Pedro Vargas Jesús Mario Flores Y Benito Martínez Durante una sesión solemne de cabildo Afectada en el auditorio José Vasconcelos Declarado Recinto Oficial En su mensaje Treviño Galindo Expresó Que la ciudad Fue construida Gracias al esfuerzo De grandes hombres Y mujeres Como los recién reconocidos Con la máxima presea Otorgada por la administración Municipal Felicidades Que eran Por estos primeros 172 años Llenos De historia Una ciudad Construida Con el esfuerzo De grandes hombres Y mujeres Como ustedes Como el doctor El profesor Carlos María de Lourdes Eudelia María El profesor Pedro El ingeniero Benito Y el licenciado Chumar Todo mi reconocimiento Y mi admiración A los siete ciudadanos Que hoy han recibido El más alto Calardón Que se otorga En la ciudad La presidenta Municipal Se comprometió A continuar Durante lo que resta De su administración A trabajar Para mantener El desarrollo De la ciudad Y que se traduzca En el bienestar Para las familias Al tiempo Que aseguró Que su gestión Continuará Siendo de puertas Abiertas Y bajo un marco De respeto Y transparencia Con el respaldo Del gobernador Del estado El ingeniero Miguel Ángel Jaime Solís Y con el apoyo De David Equipo de funcionarios Y servidores públicos Continuaré firme Este compromiso De tres años Al frente De la ciudad De trabajar Para mantener El progreso De nuestro querido De nuestro querido Y para ofrecer Bienestar A nuestras familias Que esperan Lo mejor De nosotros Seguiremos Convocando A la iniciativa Privada Y a todas Las fuerzas Vivas Vivas de Tierra Negras Somos todos Felicidades Por este 172 Aniversario Por su parte Jesús Mario Flores Uno de los ciudadanos Reconocidos Señaló que el hecho De ser maestro Por 30 años Y notario público 35 Le ha permitido Tener una cercanía Con la gente De Piedras Negras Para hacer algo Por ella Y por la ciudad Fui maestro 30 años Soy abogado Durante 60 años Tengo Notario público Más de 35 años Entonces Esa relación Que se ha formado Con la ciudadanía Y con la gente De todos los niveles De Piedras Negras Me ha permitido Estar cerca de ellos Y convivir Y hacer algo Algo Yo quiero siempre Lo mejor Para la ciudadanía Y siempre quiero La mejor ciudad Eso es importante Licenciado Siempre tratar De apoyar Al que menos tiene Yo Esa acción Es muy particular Mía Creo que Siempre lo he hecho Y lo voy a seguir Haciendo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Y lo voy a seguir Haciendo La semblanza De los ganadores Esta es la semblanza Del licenciado Chuy Mario Flores Jesús Mario Flores Garza Nació el 12 de agosto De 1940 En Nueva Rosita Coahuila Casado con la señora Yolanda Farías García Con quien procreó Tres hijos Realizó sus estudios Primarios De secundaria Y los de bachillerato En su ciudad natal La educación profesional La realizó En el estado De San Luis Potosí Obteniendo el título De licenciado En derecho Por la escuela De leyes De la universidad Autónoma De San Luis Potosí Durante muchos años Se desempeñó Como maestro De la escuela Secundaria técnica Número 5 De nuestra ciudad Ha ocupado Varios cargos En la administración Pública Ocupando en dos ocasiones El puesto de secretario Del republicano Ayuntamiento De Piedras Negras En las gestiones 1968 1969 Y 1974 1976 Fue titular De la oficialía Del registro civil Número 2 De 1971 A 1975 También como notario Público Número 10 En el distrito De Río Grande En los periodos De 1980 Al 2005 Y 2018 A la fecha Contendió Y fue electo Para ocupar La curul Como diputado Por el distrito 20 En las legislaturas 56 Y 58 Del Congreso Del Estado Asimismo Contendió Y fue electo Para desempeñar El cargo De presidente Municipal En la administración 2006 2008 Posteriormente Recibió El nombramiento De recaudador De rentas En Piedras Negras Y el de presidente Del Consejo De Seguridad Pública Región Coahuila Norte Fue presidente Del club deportivo Trípoli Destacándose Como entusiasta E incansable Promotor Del deporte Desde 1979 Principalmente De la práctica Del béisbol En beneficio De los niños Jóvenes Y adultos De nuestra comunidad Incansable Promotor Para la construcción Y equipamiento Del campo deportivo Que merecidamente Lleva su nombre En su amplia Trayectoria Como notario Público Se ha destacado Por su altruista Labor A favor Y en beneficio De incontables Personas Y familias De escasos Recursos A quienes Exentándoles El cobro De honorarios Por sus servicios Les ha permitido Contar con la certeza Jurídica Sobre sus propiedades 172 Aniversario De Piedras Negras Historia Somos todos 8.31 En la mañana Y muchas felicidades Al licenciado Chimario ¿Qué puedo decir yo Al licenciado Chimario Flores? Que no sepa usted Felicidades Al licenciado Chimario Por toda esta trayectoria Todo lo que ha aportado Para el pueblo De Piedras Negras Ese don de gente Esa vocación Porque es una vocación De servir Felicidades Alic Chimario A mi padrino Y felicidades Hoy me voy a poner De pie Pedro Para recibir A nuestro buen amigo El profe Pedro Profe que bárbaro Oye si esta pesado Si esta pesado Muchas gracias Esto de acá Profe Muchas felicidades Profe No hombre al contrario Es un honor Y es una motivación A seguir trabajando Si 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 fue este Fue una sorpresa Yo creo que toda la gente Que estuvimos ahí Que recibimos el galardón Somos personas Pues con muchos años De trabajo De servicio Y con una vocación Pues atender a las familias Y me sorprendió Porque todos tenemos Un punto en común Nos hemos encontrado En diferentes plataformas En serio Así es Siempre nos hemos encontrado Todos Mira aquí vemos Precisamente El galardón Del profe Pedro Vargas Ríos Que bonito esta profe De verdad que esta muy bonito Si es muy emocionante Recibir esto Si que bárbaro Desde incluso ayer Que estuvimos en el ensayo Pues ya estábamos llorando En el ensayo Ahora cuando nos lo dieron Ya te imaginarás La emoción Con las familias Los amigos Y pues gracias Al ayuntamiento De Piedras Negras A la licenciada Norma Normita Y todo su equipo A los historiadores Que fueron los que Se hicieron el trabajo De empezar a investigarnos Este Agradecer De verdad muchísimo Todo este Pues este reconocimiento Porque a veces uno Trabaja porque le gusta Porque tiene vocación Uno nunca piensa Que alguna vez Nos puedan dar un galardón Pero pues bueno Muchísimas gracias Hay mucha gente Que ha trabajado también Al lado de nosotros Hombro con hombro Codo con codo Y pues también A nombre de ellos Yo quisiera hablar De tanta gente Tantos líderes Tantos maestros Que han fundado escuelas Que han levantado ejidos Que han levantado teatros Bibliotecas Salas de cómputo Y a muchos de ellos No se les dio nada Así que también para ellos Se los comparto Y esta es la vida Del profe Pedro Un querido amigo Al que conocimos Muchos en el canal Otros en un trayecto De vida Otros a lo mejor En una crisis O a lo mejor En un convivio No sé Pero conocemos De la calidad Del profe Pedro Gracias De la calidad Y de la calidez De persona que es Siempre con el afán De servir Y yo creo que ese Es el común denominador De esta distinción Profe El don La vocación De servir De ayudar Escuchamos la semblanza El licenciado Chimario Apoyando a los que menos tienen Cada quien desde su trinchera Así es Fíjate Otra cosa que encontré Muy en común Este Todos estamos muy arraigados Y apegados a la familia Si Todos estamos desde los valores Y como siempre hemos dicho Los valores se maman en casa Exactamente Ahí empiezan En casa Y esta es la semblanza Del profe Pedro Pedro Vargas Ríos Nació el 29 de junio De 1961 En Piedras Negras Coahuila Profesor de educación primaria Por la escuela normal Piedras Negras Licenciado en educación especial Por la escuela normal Regional de especialización En Saltillo, Coahuila Diplomado en musicoterapia Y psicomotricidad En Madrid, España Diplomado en acompañamiento Tanatológico Entrenado en acompañamiento De enfermos terminales En el centro budista Nagarjuna De tradición Mahayana En Madrid, España Máster en lenguaje Y su rehabilitación En Madrid, España Máster en psicomotricidad Terapéutica En Madrid, España Doctor en ciencias De la educación Por la universidad Complutense En Madrid, España Certificado en terapia Familiar sistemática En Bad Reichenhall Alemania Ha sido asesor voluntario En grupos de personas Con cáncer Ha laborado como docente Con niños y jóvenes Con discapacidad Fundador del grupo De participación social De familias Llamado Abrazando la vida Miembro colaborador En desarrollo humano De la fundación Piedras Negras Por la paz AC Conferencista y tallerista Por su trayectoria Por su trayectoria educativa Y social Por la sección 38 Del CENTE Recibió del DIF Nacional En dos ocasiones Mención honorífica En 2014 Y en 2016 Por el desarrollo Del programa Abrazando la vida En el DIF Piedras Negras Por la atención Gratuita Con su equipo De voluntarios En beneficio De millares De familias Nombrado Mister Amigo En el 2016 Por su labor Altruista En apoyo A las familias Por el Consejo Internacional De Buena Vecindad Piedras Negras Idol Paz 172 Aniversario De Piedras Negras Historia Somos todos Me siento Como pavo real Cuando te tengo A mi lado Porque que bárbaro Muchas gracias Muchas felicidades No pues somos gente De aquí Y pues estamos Para servirle a Piedras Negras Profe Felicidades Muchas gracias Gracias amigo Gracias al contrario Esta gran oportunidad También a la familia Juaristi Por abriéndonos aquí Los micrófonos Y las cámaras Para seguir ayudándolas A las familias De aquí de Piedras Negras El profe Pedro El profe Pedro Hacemos una pausa Regresamos Así es De aquí de Piedras Negras De aquí de Piedras Negras De aquí de Piedras Negras Estudia tu secundario Y bachillerato En dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Y talleres Inscríbete a secundario Y bachillerato Colegio Vizcaya Del 15 al 18 de junio Paga tu primera colegiatura Y tu inscripción es gratis Contáctanos al 878-133-6703 ¡Sea gente Vizcaya! República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia República Ese maravilloso momento De pedirle matrimonio Que sea con un hermoso Anillo de compromiso De la marca Indigo Blue Contamos con diamantes Certificados Oro de 14 kilates Y encuentra también Nuestra bella línea De anillos de matrimonio Joyas Indigo Blue Ubicada en Joyas Magenta Te esperamos Núoderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo Y uñas Tratamientos para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies Y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Núoderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en La clínica de especialistas 20 y serán Las 9 Pues andamos con La dinastía Vargas Ahora nos acompaña A nuestro buen amigo Tadeo 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 ¿Cómo estás? Un gustazo estar por aquí Bienvenido Bienvenido Y hablar de temas importantes En esta ocasión Hablaremos de la representación Que se debe tener Para un adulto mayor Tadeo Es correcto Hablamos O me gustaría situarnos Primero en un espacio En un momento Que es el tema De la capacidad ¿Qué es la capacidad? Y hablando de la capacidad jurídica No tanto de otro tipo De capacidad La capacidad jurídica Es cuando yo Cuando yo como persona física Puedo ejercer mis derechos Y estoy consciente de ellos No solamente ejercerlos Que aquí es donde se viene el tema Existe este tipo de juicio Que es un juicio para personas mayores Que requieren representación ¿A qué se refiere con esto? Que a lo mejor el adulto puede ir a la tienda Y puede pagar Pero tal vez ya no recuerda Si le tienen que dar cambio O no ubica el tema De que le tienen que dar Un producto a cambio Pero recuerda que a la tienda Si tiene que ir ¿Sí me explico? O sea Hablamos de un fondo Dentro de su día a día Por ahí Hay una palabra Que me gusta mucho Que usan Algunos psicólogos En temas judiciales Que se llama Capacidad de abstracción ¿Qué es eso? De saber que mis actos Tienen una consecuencia Buena o mala Pero que hay una consecuencia Ejemplo Si yo voy a comprar un carro Significa que yo voy a dar dinero Y la consecuencia ¿Cuál es? Pues que me van a dar el carro Claro Estoy consciente Que me lo van a dar Bueno En ocasiones Ya sea por enfermedad O por edad avanzada Algunas personas Dejan de tener esa capacidad Se nos empieza a ir De manera natural Que es por ahí Cuando de repente Le dicen Que ya tiene demencia senil Que hasta te la diagnostica Un especialista Y cuando una persona Ya está en ese estado No puede tomar decisiones Por sí misma No puede ir a firmarte Un testamento Porque no está consciente De lo que está haciendo Porque su propia Este Estado mental Ya no se lo permite No puede ir a vender Una propiedad Porque no está consciente De que la va a vender Y se va a quedar sin ella Aun y cuando Él te pueda firmar Y cuando él pueda Todavía levantar la mano Esto va más allá A esa capacidad De que la persona mayor O ese adulto Uno tiene que ser Una persona Ya en edad avanzada Puede ser un adulto Que por cuestiones de la vida Tiene una deficiencia En esa capacidad No puede entender Lo que está haciendo Al 100% No sabe en qué día está No sabe cuándo cumple años No sabe La fecha de nacimiento No sabe Perdón Este El clima No está ubicado En el momento del día Son cosas que En ocasiones Uno como abogado Pregunta Para situar a la persona Para ver En qué momento está Obviamente nosotros No somos especialistas No somos doctores Quienes te van a decir Sabes que la persona Tiene demencia senil Y requiere apoyo Es un doctor Pero qué hago Cuando esa persona Tiene que hacer un trámite legal Porque en ocasiones Es necesario Esa persona mayor Requiere Ir y hacer un trámite Porque ella no tiene dinero Y tiene una propiedad Para mantenerse Pero no la puede vender ¿Y qué hace? No puedes hacer un poder Porque para dar un poder Tienes que estar En pleno uso De tus facultades Yo tengo que ir a un juzgado Y decirle a un juez Señor juez Esta persona Es una persona mayor de edad Que se supone Debería de tener capacidad jurídica Pero por cuestiones de salud No la tiene Yo tengo que llevar un dictamen Y tiene demencia senil Tiene una deficiencia cognitiva Tiene esto Tiene el otro Lo van a revisar varios médicos Lo va a revisar un psicólogo Del poder judicial Y el van a decir ¿Sabe qué señor juez? Es cierto Esta persona no puede desarrollarse Por sí sola Esta persona necesita ayuda Y le van a establecer O le van a poner Como dicen por ahí Un tutor Un tutor Aun siendo una persona mayor de edad Va a tener un tutor ¿Por qué? Porque no puede actuar por sí solo Y no hablo del día a día Hablo del tema jurídico legal De todo lo que uno tiene que hacer Como adulto Por así decirlo ¿No? Hasta inclusive comparecer A una dependencia Como Hacienda O como el Seguro Social Entonces ese tutor Va a ser responsable de esa persona Va a ser responsable de esa persona Y cada año Voy a tener que estar informando yo Como tutor al juzgado Cómo me he desempañado Como tutor Si yo he hecho esto He pagado esto He tenido que hacer este trámite Se ha tenido que pagar esto otro Si se requiere Por ejemplo Como lo decíamos Vender una propiedad Porque no hay dinero Para el señor Porque su cuenta de banco Porque no tiene un flujo de efectivo Porque no tiene pensión Por lo que sea Yo hubiera juzgado Y le voy a decir juzgado Oye esta persona Que yo soy su tutor Tiene esta propiedad Y la tengo que vender Y me van a decir ¿Por qué? Ah porque tengo que pagar todo esto Porque su atención médica cuesta Porque tengo que vender A una persona Que la atienda O que la cuide Durante la noche Se va a hacer la venta El dinero se va a ir a una cuenta Y esa cuenta se va a vigilar Que se aplique bien O sea Si se pueden hacer cosas Pero tiene todo un procedimiento Precisamente por eso Porque el juzgado O el juez Tiene que estar seguro O cerciorarse De que esa persona Que le estás llevando Ya no tiene esa capacidad Para conducirse por sí solo En la vida diaria Y en el tema O en el aspecto jurídico Por eso hay que prepararnos Cuando estamos en plena Capacidad de facultades ¿No? Para deslindar O asignar a una persona En el momento En que yo ya no pueda Decidir por mí mismo Es correcto En el tema jurídico En el tema jurídico Así es Este Dándole la facultad Para que decida por mí En determinado momento Así es Es un tema complicado Porque es confiar Básicamente El destino El futuro de tu vida Pero hay que estar conscientes De que todos vamos a agarrar A algún punto En ese momento Algunos más Otros menos Pero si es difícil Lo complicado Porque de repente Ya va la gente Y dice Es que mi papá Mi mamá Ya no tiene conciencia Y requerimos operarla Y no hay dinero Y está esto Y lo queremos vender Y nos surge Ya en el pozo Es muy complicado Hacerlo Al tiempo que tú necesitas Sí Pero sí Hay que estar conscientes De que sí se pueden hacer Muchas cosas Pero tiene sus requisitos Que cumplir ¿Cuál es el mayor caso O la repetición De un caso Que se presente Cuando ya el adulto Pierde la facultad ¿Tádeo la vivienda? ¿La propiedad? Sí El tema más recurrente Es el costo Del cuidado del adulto Que cuidar al adulto Me cuesta ¿Qué me cuesta? Pues me cuesta pañales Me cuesta medicamento Me cuesta alimento A veces el tema De los líquidos Que les dan Para sustituir Un alimento Sólido Me cuesta Una persona Que lo cuide Durante la noche Durante el día Porque yo trabajo Mis hermanos trabajan Y pues todo eso es dinero ¿No? Y en ocasiones Pues no se tiene a la mano Y el momento En que se dice No, pues está Este terrenito Que no se usa Y se puede vender Para soportar esos gastos Y ahí es donde nos atoramos Ahí es donde se atoró el tema Así es Por eso Cuando estamos en plena facultad Otorgarle obviamente El poder ¿No se puede decir? Así es Y luego nos topamos Por ejemplo El otro caso Que es muy común verlo Que es las personas Que tienen síndrome de Down Recordemos y sabemos nosotros Que el síndrome de Down Es un espectro Que en algunos Es diferente O son circunstancias Distintas en cada uno Pero que tienen Una circunstancia especial Que es un tema genético Y se hace un cariotipo Con ellos Con ellos no es necesario Hacer todo un estudio médico Con que yo tenga el cariotipo De que mi adulto Tiene síndrome de Down Es suficiente para esto ¿Por qué? Mientras la persona Sea menor de edad Yo como padre Soy el responsable Y tengo la guardia y custodia Tengo la patria potestad Y yo actúo a nombre de él Pero recordemos que aún Y cuando él tenga El síndrome de Down Una vez que él cruce Los 18 años Ella quiere ciertos derechos Él ya puede ir a sacar Su credencial de lector Y sabemos nosotros también Yo tengo un muy buen amigo Que se llama Homero Es hijo de la señora Lely También galardonada Con el profe Pedro El día de ayer Que él ya trabajó Él va y se sube el camión Él va a la tienda O sea Que ellos se desarrollen Pero hay ciertos actos jurídicos Que ellos no pueden desarrollar O sea Ahí hay una excepcional regla Como luego dicen Así es Fíjate que interesante Esto sobre todo Para platicar con el adulto mayor No tanto para despojarlo Quitarle o robarle O sea Nada más No te estoy pidiendo que sea yo Pero te estoy pidiendo Que tomes en cuenta Que tarde o temprano Se va a llegar Nos va a llegar Nos va a llegar a todos Y importante lo que decías Ojo Al que esté escuchando Diga Y entonces yo puedo hacer Lo que quiera No señor El tema de tener La tutoría de una persona mayor Es un tema serio Con responsabilidades No nada más De que yo pueda hacer Yo tengo que rendir cuentas Hay una persona Que vigila Ese tema de la tutoría Se vigila Y yo tengo que informar Y yo no puedo vender Nomás porque yo quiera Yo tengo que informarle a un juez Y hasta el ministerio público Se involucra O sea Para que no piensen Que hago el juicio Y yo puedo hacer y deshacer No señor Así no es Porque es que será Maltrato o omisión O que es Si se puede tener Una omisión de cuidado O un mal uso De la tutoría Y es un tema Que puede tener Una responsabilidad después Si no lo hago bien Si no lo haces bien ¿Con quién tengo que ir? ¿A dónde puedo ir yo Para tratar este tipo de casos? Si yo tengo Las posibilidades económicas Pues con un abogado particular Si yo tengo dificultades En ese sentido Yo puedo acudir A la defensoría de oficio Del poder judicial Del estado Ellos me evalúan De manera socioeconómica Y me pueden apoyar Para llevar a cabo Este tipo de juicio Lo importante es saber Que aún y cuando Me apoyan ahí Hay dictámenes médicos Que tienen un costo Hay dictámenes médicos Que tienen un costo Que yo voy a tener Que cubrir Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la mañana Con 51 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Red 2 Los hechos a detalle Ya es momento De despedirnos Pero antes Vayamos a conocer Los detalles Del pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De 39 grados Un día completamente Soleado y despejado Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora del sureste Durante el día Y la noche Además por la noche Se espera una mínima De 23 grados Y lo completamente Despejado En estos momentos Nos encontramos A 74% de humedad Y ráfagas de viento Que alcanzan Los 16 kilómetros Por hora Y la temperatura actual Se encuentra En los 27 grados centígrados Para el día de mañana Viernes, sábado y domingo Todo el fin de semana La máxima se mantiene En los 38 grados Mientras que la mínima Va desde los 24 Hasta los 25 grados Para el domingo Y el lunes La máxima aumenta De 38 a 39 Y la mínima va Desde los 25 grados centígrados Así que Si usted está teniendo Problemas con las temperaturas altas Recuerde que le puede dar Un golpe de calor Tenga mucho, mucha precaución Con esto Recuerde hidratarse constantemente Protección solar En cara y cuerpo Así como utilizar Alguna sombrilla Para evitar Los rayos directos Sobre su cuerpo Hasta aquí Con la información Del pronóstico del tiempo Muchas gracias De haberme acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu mañana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Nuestros amigos de Servigase, Río Grande Que nos atienden siempre Muy, pero muy bien Servigas Márquenle al teléfono 20618 De lunes a sábado De 7 de la mañana A 9 de la noche Y el domingo Saben que nos levantamos Poquito más tarde 9 de la mañana A 3 de la tarde Servigase, Río Grande Se quedan con el galardonado De Piedras Negras El profe Pedro Vargas Ríos Hay que felicitarle Ya llegaron muchos mensajes De felicitación al profe Que ahorita se los pasamos Yo ya me voy A las 2 y a las 6 en radio Y a las 8 en tele Gracias, buenos días Pásenla bien El municipio de Piedras Negras Y la dirección de seguridad pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la policía preventiva municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ser el mejor No es una tarea fácil Esa cualidad se obtiene Con experiencia La experiencia que se logra Con esa pasión De trabajar para ti Día con día Y estar a tu servicio Cuando más lo necesites Es la misma que nos convierte En los mejores Para defenderte Porque darte lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados En Coahuila Hazlo por ti Y hazlo por todos El uso de cubrebocas En espacios al aire libre Es opcional Siempre y cuando Mantengas la sana distancia Estés en un espacio Con menos de 500 personas El lugar esté bien ventilado Y la población vacunada En escuelas Y lugares de trabajo El cubrebocas Sigue siendo obligatorio Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es ¡Suscríbete! El alcohol y el volante no se mezclan Tránsito y Vialidad están alerta